Bien, la candidata presidencial Keiko Fujimori tiene una ventaja de 3,6% frente a su adversario, Yantumala, y esto es según la última encuesta a nivel nacional de CPI en votos válidos. La muestra de 2.800, representatividad 80.47%, el margen de error más menos 1.85%. Keiko Fujimori, votos emitidos 44,6%, Yantumala 41,5%, Blanco Viciado 13,9%. En votos válidos Keiko Fujimori 51,8% y Oiyantumala 48,2%. 43,8% arriba, Keiko Fujimori la sigue con 42,5%. Bien, nuevamente ahí en castellano, empate técnico, ¿verdad? En Blanco 10,4%, Nulo Viciado 3,3%, ajustadísimo, pero aquí cambia un poco, ¿no? Yantumala adelante, a diferencia de la de Ipsos Apoyo. Votación para elecciones presidenciales, cédula votos válidos, Oiyantumala 50,8%, Keiko Fujimori 49,2%.